¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Esto es Salud por eso. Quiero contarles que estamos de vuelta. Tengo algunos programas grabados porque como gran parte del territorio fue afectado. Menos mal que lo dijiste porque no nos habíamos... Sí, claro. Pero mucha gente les permitió reconocernos, conocernos a más a través de los invitados y todo eso. Así que hoy día tenemos un gran, gran programa. Voy a partir por las damas, pero por la visita. Camila. 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 ¿Perdón? Camila. Te salió estupendo. Claudio Salah. Camila. Juan Pablo Lozada también está con nosotros. El mismo, el auténtico. Gracias a presentaciones. También acompaña Claudio Sala, por supuesto. Y Felipe Vidal. Así que tiene un gran programa. Y como corresponde por el programa. Pero tú no te presentaste a ti mismo. No, no, no. Puede haber alguien que no te conozco. Sí, en la guitarra y en la voz, Juan Carlos Valdivia. ¡Bravo! ¡Bravo, pollo! Esto está bueno, mira. Esto es muy bueno lo que viene. Vamos a empezar. ¿Vamos a hacer vino solo por esto? Ayúdame con esto, mira. Sí. Procedemos. Porque a esta hora, el pollo va a ser, o vamos a hacer un saludo, con el nuevo Sour Congelado de Pisco Republicano, Chiringuito Sour. Usted ya puede encontrar los coolers de Sour Congelado. Ahí está el pollo, ¿eh? Yo ya le eché el hielo. Correcto. Mucho hielo, pero aparte de eso, el detalle, ¿te acuerdas que hemos hablado? La rodaja de limón. La rodaja de limón, que está dentro de la botella. Sí. Qué bueno que en este programa se toma. Ahí te marca la diferencia. ¿Qué más podríamos llegar con el hielo? Bueno, este republicano moscatel está envasado a mano con jugo natural de limón sutil y pica. Y hay que licuar tal cual como lo está haciendo el pollo, mitad hielo y mitad chiringuito. Y comienza, mira. ¡No! Por favor, tranquilidad. Juan Pablo, tranquilo. Ya va para ti, tranquilo. Mira, está todo muy calculado. Oye, yo voy a contar por qué me molesta con el alcohol. En un rato más. No, no, yo no te molesto con el alcohol. La pregunta se pregunta... Sí, sí, en tu casa. La gente se pregunta si el pelo de Juan Pablo no sabe dónde quedó. Aquí está. Oye, ahora voy a contar la razón. DJ Billy era pelucón y ahora ya no es pelucón. Pero eso lo dejamos para otro momento. Salud por eso. Salud por eso. Salud, Juan Pablo. Salud, Claudia. Bien, bienvenida. Gracias. Camil, por favor. ¿Por dónde vienes, Felipe? Por dónde, Juan Pablo. Yo creo que cuando te acto me sale mejor la pronunciación. Amigo querido. Salud por eso. ¿Quién es? No. ¿Quién es? No es malo que chilenizarlo con un Camil. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, a mí me sale con un acento como de... A ver, tú como que... Sí, tú como que todo lo agringáis. Ya, salud por eso. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, ¿por qué lo invitamos? Porque tú tienes el estreno que fue, no pude ir, el sábado recién pasado, estrenar una obra que la escribiste tú. Sí. Es tu letra, es tu texto, es tu dramaturgia. Es nuestra, en verdad, porque la escribí... Un poquito la cucharita, un poquito, pero es la estructura, la idea, los... En esta hora ya se puede hablar en chileno, ¿cierto? Los ovarios, para atreverse y poner un texto abrió el escenario, ahí. Pero siendo casada con este hombre de 15 años ya, ¿cómo se te ocurre hacer una obra que se trata de una empresa que en el fondo entregó servicios para divorciarse? Es como el corazón es service, pero al revés. Al revés. Más que va a unir es para separar. Claro. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cuál es la necesidad? Sin censura, la verdad. No, la verdad. Está chata conmigo. Estábamos en una crisis. Pero más que Juan Pablo le dijo... ¿Te entreviste de pandemia, o no? No soy como el expresidente argentino. Ya, pero cuenta. Juan Pablo, tranquilo, nos va a contar la verdad cómo salió el texto. Esto fue en pandemia. En pandemia hicimos muchas cosas. Más de las necesarias. Más de las necesarias. Mucho más de las necesarias, pero ha pedido Juan Pablo, porque Juan Pablo, él no se queda tranquilo nunca. No, pero no te cuentes, no te creo. No hables mal de mí que me conocen. No nos habías dado cuenta. Pero es kinético el hombre, eso no es el único. No. ¿Y por qué creíste eso? Porque en pandemia... Lo querí matar. No, empezamos a conocer. Pasaron muchas cosas. Y nosotros hicimos, bueno, hicimos una panadería que tenía despacho delivery. ¿Ya? Y era un servicio que nosotros entregábamos con Juan Pablo, que él era nuestro delivery estrella. Con tal de salir de la casa. Y con tal de que se... Sí, sí. Yo le daba toda la ruta, le daba toda la ruta. Y que vuelvas bien tarde. Vendías colisas. Sí. Y ahí se te ocurrió con el delivery, dijiste... Pero es que uno empezó como a hacer delivery y finalmente también Juan Pablo era como psicólogo porque llegaba a las casas, conversaba. Y en pandemia uno... Fue malo para hablar este pan. No podía... Y les tostaba el pan, me imagino. Yo sentí que eres de labor social. Y les horneaba todo, todo, todo. Ya, pero de ahí... No, en pandemia... ¿Por qué escribir la historia de... Esto pasó así. ¿Por qué separarse? En pandemia, es que más que separarse es como la forma de hacerlo. La forma de hacerlo. Y en pandemia ocurrió mucho que, bueno, no nos podíamos ver. No podíamos ir a la casa del otro por obviamente las acciones que habían. Y muchos no se separaron por pandemia. Y muchos se separaron por pandemia. Hay gente que se reconoció. No se había nunca que hiciera un conflicto. Llegaría a puro dormir a tu casa. Como que te afianzaba y yo te separaba. No, pero ¿cómo se separaba? Y además porque a los chicos adentro, entonces lo que antes era complicado, ahora se hizo más complicado. Oye, si puedo complementar un poquito. ¿Se comportaba como argentino? Lo que pasa es que a esta hora ya estamos muy internacionales. Es cierto lo que dice Camil, que esta no es una empresa ni tampoco una obra dramática que invite a la separación. No, al contrario, te muestra las opciones que es lo que pueden pasar si tú tomas una decisión apresurada. Ah. O sea, una discusión. No, ya sé, que ya, que separación, no sé quién. Claro, pero si vamos a parar. Nosotros nos hemos separado mil veces en discusiones, pero al rato nos damos cuenta de que no. Te pone la cosa perspectiva. Como no te apresures, ¿esto se puede salvar? Una cosa así. Totalmente. Entonces la obra te muestra eso. Y lo otro que te muestra es que si es ineludible ese camino, también puede hacerlo muy bien. Y terminar amigo de la persona que a lo mejor es la mamá de los hijos. ¿Esa es la parte que arregló Juan Pablo? La parte que metió la cuchara. ¿Viste la parte que metió la cuchara? Le quiso, lo abuenó. Lo abuenó. Lo tuyo era más drástico. Sí. Es que así son las mujeres, son más drásticas. Por eso, tú sabés que a propósito de todo esto, para darle un poquito de contenido, hay un dato que es interesante que tiene que ver que en el fondo las parejas que ponen fin al pololeo o a la relación, los matrimonios, en el 50% son las mujeres. En el hombre se atreve solamente el 23%. Como los cagones. Y 15% es de común acuerdo. No, no estamos yendo bien. Sí. Y el 18%. Pero eso, estoy de acuerdo, porque yo siempre le hago el kit a esta cosa de terminar. Pero es lógico, porque uno no quiere que la otra persona lo pase mal. Claro. Aparece el famoso ghosting, como dice Juan Carlos, que en el fondo, leen los hay de pescar. Mira lo vigente y está la hora. Porque la persona se cuenta sola y los jóvenes de ahora dicen, no, eso está mal, porque hay que tener responsabilidad efectiva e ir con la verdad de frente. Pero es súper difícil. Pero es súper difícil. Entonces lo que hago yo es que yo empiezo a dejar que se desgaste la relación y se desgaste y se desgaste y se desgaste para que la persona crea que la idea es de él. Entonces de repente, ¿sabes qué, Claudio? Esto no está resultando. Creo que veríamos usted. Y va en la T. Y yo digo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Más vale ahora. Y eso hago yo. Esa técnica está en la obra. Es una escena de la obra. Lo que cuenta Claudia, que quiere decir que la gente no tan angloparlante, ghosting es desaparecer como un fantasma. Es como un mandrake el mago, que es fa, te espumas. Uno lo hacía como a los 20, porque era un cobarde, uno iba a una fiesta, sacaba el teléfono, salía con la chica, un touch and go. Y después al día siguiente decía, me picó un poco la barba de ella, así que no la voy a llamar de nuevo. Para entender un poco. Por eso, porque tiene que ver con que, la verdad, el Celestino, o el que te hacía gancho, porque te gustaba a alguien y alguien iba y te representaba y le mostraba... Te ayudaba, te ayudaba. Claro, te ayudaba. Acá es lo mismo, pero al revés. Es lo mismo, pero al revés. Claro, en el fondo ayudan a terminar. Van con el mensajero que va a decirte que la relación ya está llegando a su fin, por esto y por lo otro. Esto, espérate, es que tengo que decir esto. Esto fue así, en pandemia yo me veía hablando por teléfono con el caballero de Rappi, Rappi. ¿Del delivery? Del delivery, que estaba en el supermercado y yo le decía, por favor, búsqueme en invierno. Váyase a un Beatle, por favor. Sí, para mi hija, ¿qué talla hay? Y ya, y puede ir a los calcetines y le pedía cosas que yo jamás vi. Conociste el teléfono diario. Pensé, y de repente, y necesita algo más. Sí, dígale a mi marido que se vaya. ¿Por qué no le dicen? Uno podría también mandar un recadito. Que me dé un día libre. Entonces ahí apareció esta idea como de, oye, esto también podría ser un servicio. Claro, porque si hay un perigo que es capaz de traerme un par de calcetines a la casa, ¿por qué no sería el marido? Claro, yo le pido, oiga y es de franelita por dentro, ¿sabe qué? Pero desplazo un poco a la terapia de pareja, que a veces cuando está en conflicto y está con problemas con tu relación, te dicen, anda a una terapia. Y la terapia... ¿La terapia es para arreglarse? ¿Ah? ¿La terapia es para arreglarse? No, pero también te puede decir, en realidad ustedes no tienen ni una posibilidad. Claro, te acelera el conflicto. Te hace llegar a una conclusión más rápido. Ustedes no tienen un problema de fondo grave, pueden seguir juntos. Y te puede decir, esta cuestión no da para más. Pollo, lo otro que te ahorra es plata en abogado. Porque, pucha, que son caros. Y esos hueones cobran por minuto y en UF, hueón. Y en notario, porque la casa, quien se queda con la casa, es un ahorro por todos lados. Ya, pero espete, Camil escribió, lo empezaron a ensayar, hicieron el elenco, que también tengo entendido que está ley seca, y si no está... Si nos va bien hoy en sintonía, mañana viene ley seca, si no, para la casa. ¿Cómo sabe Juan Pablo? Si no está José Martínez, ¿no? Ahí está, porque tiene como... Es como Broadway, güey. Todos tenemos un reemplazo. A mí me reemplaza Jorge Zabaleta. Como nunca puede, siempre lo hago yo. Pero el otro día... Es bueno. Es bueno. Y además es mucho más caro que yo. Oye, cállate, Jorge está yendo al gimnasio. Sí, vos está yendo al gimnasio. Y no va a ser musculativo. Le hace ejercicio a la guata, güey, no, ahora. Está bueno. No, porque sea un temazo. Lo que pasa es que el tipo es tan buen mozo, hay que decirlo, tan encantador, es tan buen mozo que no necesito el gimnasio. O sea, el gano es buen mozo. Es más caro que yo. ¿Con cinco? ¿Sabes este? No me cae. No, a menor duda. No por tirarte para abajo. Esa nota de Zabaleta la vi en LUN. Y a propósito de LUN, les quiero hablar de LUN. Ah, qué bueno. Precisamente de este gran medio de comunicación que todos conocemos. Bueno, les cuento que todos los lunes LUN publica la revista Mercado Mayorista, que lleva más de 20 años en Mercado Nacional. Es una revista dirigida a distribuidores mayoristas y almaceneros en general. Estamos viendo la edición de esta semana. Vienen con varios temas, reportajes de interés. Por ejemplo, esta semana los temas van a hablar sobre el formato más conveniente para festejar. Y hace bien, las fiestas patria. Recuerden entonces todos los lunes junto a LUN o en LUN.com. Muy bien. Oye. Oye, después vamos a echarle el terreno de cómo es trabajar en pareja. Y todo esos temas que a mí me... ¿Cómo es trabajar en pareja? Uf. ¿Por qué? Pero está todo mal entonces. No, que está junto en pandemia. Como que se están provocando ustedes. Sí, con las cosas buenas y las cosas malas. ¿15 años juntos ya? ¿Tú la sabís también? ¿15 años juntos? Sí. Tú tampoco. No sé cómo llegamos a esto. No sé cómo llegamos a esto. Pollo, tú también sabés los problemas contra trabajar en pareja. Es que la diferencia está, perdóname, la diferencia está, que, y te lo voy a explicar el tiro, que efectivamente si uno es así desde el principio, como que no te conflictúa tanto, es como cuando, de repente, alguien entró a ti y empezáis a tener nosotros, para nosotros... El pollo, usted empezó a entrevistar en la tele a la Claudia González. Es un buen pollo. Es como que fluyó de manera natural y ha sido nuestra realidad siempre. El pollo, siempre tú supiste que tu señora era famosa o era comunicadora. ¿La conocí ahí? La mía me engañó. ¿Por qué? Digo, no, yo soy poco perfil, yo a mí me gusta como la casa, estar tranquila. Yo que soy machista, dije, mi señora, siempre huí de las actrices. Ahora sí. ¿Se hizo actriz? Se hizo actriz. O sea, te fuiste al mundo de Juan Pablo. Sí. ¿Y qué hacía ella antes? Antes, es que antes igual trabajábamos juntos. Sí, pues como productora. ¿En producción? Yo también me voy a poner al frente. Es que esta es una historia igual... Necesitamos abaratar costos. No, ya va a ser miserable. Sí, que miserable, ¿cierto? Pero, conociendo Juan Pablo, ¿hay algo de cierto? ¿Y por qué te pasa esto? Estamos pagando mucho sueldo en actores. Es verdad. Metimos a la señora. Siempre con problemas de horario. Y un nepotismo. ¿Por qué te metiste? No, porque yo siempre quise... A ver, yo cuando era chica, yo quería ser actriz, siempre quise ser actriz. Y topaste también. Topé muchas cosas, topé muchas cosas, de verdad. ¿Y hasta qué hora? ¿Cuándo empezaste a salir? Acabamos de partir. A ponerte arriba del escenario. Partí. ¿El sábado pasado? Lleva dos días de actriz. Mentira. ¿Qué es broma? Bueno, hicimos una marcha blanca. Una pretemporada. Ah, pero qué bueno. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Nace una actriz! ¡Nace una actriz! ¡El mejor descubrimiento de Juan Pablo! ¡Salud! Por eso. Yo estuve en su primer programa. Yo estuve en la fiesta de la vendimia del Valle del Maipo. Y alguien me contó que en una de las obras que estaba montando Juan Pablo Sáenz, algo que queda demostrado que no era de él, era de ella, ella actuaba. ¿Te acordás, no? ¿Te acordás? ¿Eso fue cuando? ¿En abril? Sí. ¿En marzo, abril? Sí. Yo ahí me enteré de aquello. Hay muchos pionajes en el rumbo. Bien dramaturgo, tú te subiste al carro a la victoria, Juan. Hay muchos pionajes en el rumbo. Tu mujer fue la que lideró el tema, así que... Ya lo vas, felicito. Yo creo que ya sea bueno irse a la pausa antes de dilucidar que por qué llegaste, como dijiste tú, la inspiración fue el delivery, el despacho de misilio. Sí, exacto. ¿Pero en qué minuto se te ocurrió que tenía que ser sobre temas de pareja y de las crisis de ética? ¿Por qué alguna queja, algún problema? ¿Por qué era más real? Porque claro. ¿Por qué era más importante? Porque hablemos, saquemos las, hablemos las cosas. Transparentemos. Sí, transparentemos ya. Claro, dejemos de ser algo, maduremos. Sí. O sea, portá a la luz mañana. No hombre, porque es re interesante, si hay que lo que pasa es que... Y tener al marido que lo tenés 8, 10, 12 horas trabajando y de un golpe porrazo lo tenés todo el día en la casa, te compadezco, querida. A ti y a las millones de mujeres. Sí, para nosotros. Pero eso es para la motivación. Pero eso es para nosotros. Pero ahora está en escena conmigo y la gira tiene que ir conmigo. O sea, no va a poder... Bueno, pero se descarga en las tablas. No, pero hay espacio, guarda ahí espacio. Sí, de verdad que nosotros, bueno, para todos, la pandemia fue genial. Pero chao, la pandemia, chao. La obra no es de pandemia. No, no es de pandemia. La obra es de relaciones de seres humanos, ni siquiera solo de pareja, porque también se abre a otras opciones. O sea, terminó una amistad. Están de moda ahora, no sé si me entiendo. Ah, hay poliamor. Hay poliamor. Hay binary, not binary. Perfecto. Claro, binary, no binary. Hay kpopers. Claro. Es una amplia cámara. Es de locurioso. Es de locurioso. Reconstruido como el cámara uno. Ah, ¿qué es el cámara uno? Y usted llenó de diario. Y hay menciones. Hay menciones. Salió el último que leí que eran de los que las parejas llegan a acuerdos y que se puede ser infiel si ambas partes están de conocimiento y de acuerdo y no hay drama. La apertura de pareja, querida. Esa no es infidelidad. No, por favor, no lo hagan en la casa. Bueno, si le quedan oliendo el cuello después de este comentario, tiene una contractura. Les quiero recomendar Lefkaflam. Sí, porque es un antiinflamatorio, una emulsión de su localizado que entrega con intenso calor. Realmente entrega mucho calor y alivia rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel. Le recomendamos Lefkaflam para que son dolores molestos de tendinitis, por ejemplo, o el uso continuo del mouse o del computador. También puede ser por el celular. En fin, ya lo saben. Contracturas musculares por estrés, lumbago, dolores articulares, mialgias, torceduras, para eso está. Y para los de 15 también Lefkaflam. Siempre con tal dolor. Es para más, es para más, es para más. Y también es para más. Vamos, una pausa. Ya lo vamos con más. Salud por eso. Salud por eso. Yo creo que esto va a terminar. Lo que pasa es que yo tomo y lo mío no va. BTR es tan divino porque puede disfrutar de toda la entretención de Betty Lafea. La historia continúa en Prime Video. Ya lo sabes, si eres cliente de televisión, BTR tiene Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata el doble pack Plus de BTR con internet más de streaming TV Plus. Por solo 28.990 pesos mensuales por seis meses. BTR nunca dejes de descubrir. BTR. Muy bien. Continuamos. ¡Bio, coño! ¡Está bien, qué bueno el coño! Estamos hablando de la obra que se estrenó recientemente, terminamos por ti, dramaturgia de Camil, Juan Pablo. ¿Puedes contratar a alguien? Espera, cuando ponen esta música es como que me tengo que ir. ¡Bailame! No, no, no. No, no. El programa entero está ahí con nosotros. ¡Pablo, por favor! Escúchame. ¿Contrataron a alguien que le hiciera la dirección de actores? Contratamos a un director, sí, pero muy bueno para mí. O sea, un gallo muy bueno que... Pero eso tiene que ser, porque vos tenés oficio, tenés oficio, tenés oficio, Camil es más nueva, pero dirigirte a ti debe ser difícil, porque además eres el empresario y el dueño también de la pelota, ¿no? Sí, pero además... ¡Y hipergenético! Pero además me cuesta mucho fijar, fijar todo lo que los directores deciden. Ya a esta edad no te voy a ocultar mis defectos, si la gente ya lo sabe. ¡No! ¿Por qué también me ir a colocar así como... Por favor. Buscando complicidad. Y estoy contando aquí, aquí antes una exclusiva, antes que en Alpeano con Lucho. Ya. Antes, aquí primero. Ya. Que yo tengo ese déficit atencional, que ahora todo el mundo dice que lo tiene. Todos nos habíamos dado cuenta de una buena. Pero con un componente. Ah, ya. Guión, aceleración. Ah, eso se llama déficit atencional con hiperactividad. Guión, seducido por lo que parece imposible, queremos hacerlo. Rita Lynn. O sea, si te dicen, oye, quiero montar un estudio, un chibureo, que se vea con el folio, pero que se vea con el folio. ¿Todo el nombre de mi neuróloga? Por favor. Sí. Pero espérate, yo... Tenés que recetarte. Yo quiero decir algo, y perdón por interrumpir esta amena conversación, pero Juan Pablo no sabe hace mucho rato que es gestor cultural. Este hueón, está empresario, este hueón está facturando, está chin, chin. Dígamoslo. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que no actuabas? Porque tú estabas dedicado a otra cosa. Claudia... Estabas dedicado a una cosa distinta. Claudia, como buena periodista, debe saberlo. Claudia, ¿hace cuánto tiempo no actuó? A ver si le ponía esa tensión cuando yo estaba en contra de mí. Pero sin hiperactividad. También tiene, también. Entonces, yo lo pasé súper bien contigo entrevistándote. Todas las veces que fuiste a pechar espacio, porque a veces entraba nomás a la radio. Digámoslo, ¿ah? Pero no tengo ese recuerdo. Por su condición. Es fácil vender tickets. Hay que entenderlo. Por su condición. Tres años estuve sin actuar. De lo cual la gente agradece. Pero espérate, en ningún formato, ni teatro, ni una película, en corto. No, porque me pasé un rato como a la gestión pública. Perdona. Y cuando uno está en el mundo público, es como que cualquier cosa se puede ver mal. Como que, ah, no, es un distractor. Eso es poco habitual en Chile, digamos. Nadie está a un lado o al otro lado del mostrador, digamos. Muy habitual, digamos. Y los conflictos de interés. Durante tres años dirigí el departamento de cultura de un municipio. Del cual no vamos a dar el nombre para no... Ya, pero estuviste en otra cosa. Claro. Y entonces yo me inhibí de estar en cartelera. Oye, tú... Que podría haber estado igual, si no hubiera dañado a nadie. Pero además, en la época, yo no quiero volver a la pandemia, pero fue clave en términos de lo difícil, la cesantía que provocó y, digamos, la parálisis que provocó en el teatro, en el cine, en los estandaperos, en todo lo que fueran actividades sociales. Fue un frenazo de aquello. Y hubo gente que la pasó re mal, porque dependía de la actuación del fin de semana, cobraban por actuación. A ti debe pasar, no sé si a la misma escala. Yo te digo porque el San Ginés tiene varias salas. ¿Cómo lo hiciste hace dos años que se cerró? Hablando en serio, recogiendo el cariño de Felipe, porque él dice, factura, me pueden poner ese efecto que suena tan rico como... Factura. A no ser mentira vos. Pero uno factura y no lo vamos a esconder que sí. Está bien. Pero tiene que también pagar todos los compromisos de créditos, sueldos, imposiciones de ley social, etc. Y sobre todo que tú eres adivoso. Contribuciones. Señor presidente, si nos está viendo, por favor, bájelas. Son muy caros. Y uno hace todas las proyecciones... ¿Por qué le hace el INSEE tal pollo cuando está hablando Juan Pablo? Con la cara, el pobre todo. Voy a repetir. Señor presidente, al punto rojo. Señor presidente, baje las contribuciones, por favor. La gente se lo va a agradecer mucho. Porque baje todo. Estoy esperando al presidente. Que baje todo. Pero con respeto. Ya, pero la cosa es que el empresario suene... El empresario tiene una mochila. Y de un día para otro te cambian las condiciones. Dicen, oye, tienen que estar cerrados. Pero los Afores bajan a cero. Y con suerte después al 30%. Yo todos mis negocios, todas mis actividades eran en vivo. Eran con gente. Sí, por eso te dije. No puede haber gente, no pueden haber camarógrafos, no puede haber nadie. Los bares, todos los hiles. ¿Cómo? Y todos los huevos, la misma canasta. Todos mis huevos eran una pura canasta. Eso es fuerte, ¿o no? Hiciste ese tipo de cuestiones. Nadie pagaba lo que valía. No, por favor. La pregunta es que te hago yo. Entonces, perdona, porque aquí termino. Me asusté mucho. Fui un cagón. Me asusté. Dije, ¿cómo voy a pagar estas cuestiones? Yo a todo el mundo le dije que esto iba a resultar. Y en general tú nos tarrás. Todas mis predicciones eran con actividades, con público. Aunque una hora le vaya mal, hay 50 personas. 50 personas, porque son 500 lucas. Pero después no tenía nada. Yo no iba a echar a la gente tampoco. Algunos tenían IFE, otros no. IFE, que cuando... Sí. Y yo dije, no, no vamos a perder estas instalaciones. Porque el banco te aguantó dos meses sin pagar los créditos hipotecarios. Pero después al tercer mes había que pagar. Sí, por supuesto. Y la pandemia duró casi dos años. Y el estallido igual le pegó fuerte al centro, al centro de Santiago, casi seis meses. Entonces, yo no lloro porque nadie me obligó a hacer lo que hice. Tú tampoco, tú eres empresario también, o gestor. Pero había que sacar y salvar el sueño. Y para salvar el sueño, el primero que tiene que ponerse en la línea de fuego es uno. Y yo me vendí a otro lugar. Y yo me fui de mi empresa, renuncié, me fui. Dejé de cobrar mi propio sueldo. Porque, ¿cómo iba a estar yo retirando plata si no había... Había que pagarle a otras personas. Y me fui a trabajar a otro lado, que agradezco la oportunidad que se me dio. Me fui de empleado tres años a otro lado. Y finalmente, claro, cuando me di cuenta que había cumplido un ciclo, tenía que volver a mi proyecto. Porque ya... En San Guinea había gente que ya ni me conocía o no me daban pelota. Oye, hay que poner esta ficha allá y no lo ponían. Y yo decía, pero no me están haciendo acá. Entonces, volví. Y volví y apareció esta idea de mi señora que había aparecido hace rato. Pero yo, chauvinistamente, siempre buscaba textos de otros países. Como Derecho Autoral en Londres, Madrid, Buenos Aires. O del gran amigo de la casa, Rodrigo Bastías, que ya tiene 20 años de éxito. Que es 30 años de éxito. Pero un día dije, bueno, ¿y por qué no ponerle ficha también al talento local de la propia casa? Y de la señora, además. Al final del día, igual lo que esto venda queda en la casa. Ojalá. No, porque parte de eso va a pasar. Y el texto, ¿cuándo? El texto, yo te he encontrado con el texto. Yo le dejaba el texto en el velador. ¿Sabes dónde le he hecho un toco? Cuando lo puso en el baño. Cuando lo puso en el baño, me lo leí entero. ¿Viste qué? Pero viste lo que dijo, ¿no? En el velador. Sí, le dije, ¿teó el letra? Oye, espérate. ¿Se han puesto? Y no hablo más. No, lo que te quiero decir, Juan Pablo. Qué bonito. Se entiende todo el proceso. Que no lo viste tú. Lo vio gente que tenía restaurantes. Es un cabón, efectivamente. La que tenía público. Pero me da la sensación de que ahora sí se está volviendo el teatro. Sí, los estandaperos están viviendo un buen momento. Los casinos están llenos de nuevo. Y la gente tiene muchas ganas de salir a huevear, pasarla bien, disfrutar, reírse, distraerse con contenidos, con historias de otros, con el teatro, que la cosa tiene su imagen. Pero también, pero también voy a decir, a verse un poquito. Cachá que no estás tan solo. Reflejarse. Es que uno no es el único problema de pareja. Exacto. Que todo el mundo tiene problemas de pareja. La pregunta es, ¿está volviendo la gente al teatro? Sí. Tú que tenés varias salas ahí. Pero todavía nos quedan algunos espacios. Pero espérate, lo que te quiero decir, ¿está prepandemia? No, pandemia, fue un desastre. No, prepandemia era una época de oro. Era como cuando trabajábamos. Alguien recordó hace un rato a Gonzalo Bertrán, que nos sentábamos un rato en un estelar y nos pagaban millones. Yo me imaginaba, Juan Pablo, que después de la pandemia, que fue tan heavy, que uno estaba encerrado, no sabía ahí cuándo iban a salir, si querían ver a tus papás de nuevo, a tus abuelos. Que había una sensación de la vida a esa hora, y vamos nomás, y soy cansado, pero no importa, vamos al teatro. Y que se llenaba en la sala. O sea, yo me imaginé, como te preguntaba el pollo, que la situación estaba a nivel prepandemia o incluso más alta. A ver, yo tengo que ser muy honesto y muy agradecido con el público. Las salas están súper saludables, hay un 80, 70% de ocupación. Pero el actor, el productor, siempre quiere tener el 100% de ocupación. Igual que ustedes me imaginan, tienen seis oficiadores y quieren tener ocho. Fantástico y es válido. ¿Y cabe? Yo creo que sí. Entonces, vamos a esa lucha, estamos en esa búsqueda. No nos vamos a conformar con, no, no, hay tres filas vacías. Entonces, estamos buscando que se llene. Como antes, porque era muy hermoso que cuando se llena, perdona, Felipe, se llena una función, nosotros podemos sacar otra. Es como los vuelos. Se llenó esta, vamos, con otra a las 10. Oye, Rodrigo, hagamos una a las 11. ¿Cómo a las 11? Sí, que la gente quiere verla. Vamos, vamos, vamos. No es fecha, no, claro. ¿Qué quiere decir, Felipe? A propósito de lo que estamos hablando y de la participación de la gente, si alguien nos está viendo, si quieren hacer un spoiler, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué van a ir a ver? ¿Cuál es el gancho para ir? Terminamos por ti, Camil. Al puntito rojo. Van a ir a ver una historia real, que ocurre realmente, yo creo que a todos nos ha pasado, que no hemos tenido que ver en una situación de terminar, una relación en la que ya no nos sentimos cómodos, en la que ya ni siquiera queremos hacer la terapia pareja. No me lo manda a decir con nadie, lo que ha hecho es que lo está diciendo en televisión. No, son otras, son otras relaciones. Es una ficción. Sí, suegra, esto es ficción. A mí, con lo de la terapia. Ya, pero eso se va a escuchar con realidad. Con realidad, sí, con reflejo. Pero también con joda, con humor, con ella andaba un chico. Sí, claro, pero por eso te ríes, porque te estás riendo desde la empatía. Es que, claro, tú te ríes cuando tú igual ves la situación que puede ser muy cómica, pero es real, es una situación que ocurre de verdad. Y finalmente el drama del otro es cómico, o el drama de uno después de un tiempo uno se ríe, las peores cosas que le han pasado a uno. Es una terapia, es una forma de superar los problemas. Y se exacerba lo que yo te decía, Camila, en el fondo, de lo que significa un perico que no está en la casa solo los fines de semana y qué sé yo y no sé qué. Y de golpe y borrazo está todo el rato y eso se... Sí, se siente, se acusa de residencia. No está malo no estar cuando uno sabe buscar la marraquera. Y aquí hay un punto, Felipe, que hay que pegarle el suelo a Juan Pablo. Está pegando muy duro. No, 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 si yo no me refiero a Juan Pablo, me refiero a, digamos, al espectro amplio. Sí, fue para todas las parejas y para todas las parejas fue... Oye, no sé si les pasó, pero hay parejas que uno las veía como parejas perfectas, que después de pandemia se separaron. Claro. Y uno que se sentía una pareja imperfecta y que en cualquier momento riesgosa. ¿Sabéis qué pasó tan bien? Sí, pero... Está ahí como... Todos riendo de un hilo, pero... No sé si usted... No tenía suerte de verla. Juan Pablo ya me invitó y la quiere ver, pero... No sé si incorporaste también esta cosa que es muy de ahora, ¿no? Ah, no, claro. Porque antes tú... No sé, pero bueno, tenías que buscar a alguien en Corchay. Tenías que... Ahora googlear y te aparece la colola de la época del colegio, de la época de la universidad. Pero con una foto de qué época también. Y en pandemia, no, pero en pandemia, pensaste... ¿Y con qué fin? Y con las redes sociales. hay un rol hoy día súper importante en las redes sociales y aplicaciones de Tinder y otras que te permiten tener un mundo enorme que no depende de estar físicamente en ese lugar sino que se hace una red pero igual el pollo no está bueno pero se puede terminar por el teléfono porque no sé dicen que es poco dicen que es muy impersonal dicen que es muy impersonal tal vez alguna vez terminé por SMS así muy antiguo por SMS por SMS por SMS que ni siquiera tú sabías si lo había leído tú lo mandaste y ya y no es automático por WhatsApp o sea, terminás y a la semana después podían enterarse igual pollo yo creo que nosotros tenemos habilidades que no cachamos que las tenemos los hombres de nuestra generación de 40 gente de 40 para arriba y un poquitizo para arriba como Don Cruz que se descolgó de este estadio es un gallo de 65 pero es de nuestra generación ya, pero ¿dónde vais? voy a que nosotros a mí me contó un amigo que es sociólogo me dijo oye, los cabros actuales claro, lo hacen todo por acá pero llegan a un lugar donde hay gente y no saben qué hacer la habilidades blandas la creación Z no puede creer que nosotros joteamos en persona o sea, como que no entienden eso de estar en un bar o sacar a bailar y que esa primera aproximación sea en persona y no virtual y encuentran que somos los más valientes que hay y es que es eso pero ahora está pero uno se acostumbró a que le dijeran no en la cara ¿quieres bailar? no, no estoy con mi amiga estoy con mi amiga pero una generación menos trancada que la nuestra con todo respeto bueno, pero estos cabros no quieren ni trabajar oye son tan no trancados que no quieren ni trabajar no, no están así lo que sí 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 tiene que ver con algo que es precisamente eso no atreverse a decir las cosas es mandar a alguien que lo haga por ti sí, po porque en el fondo el pánico que te provoca y dictar el conflicto no, y el pánico ¿cuál es? es la reacción sí, po porque las mujeres son más frontales porque lo pensaron meses antes de verte el corte ya la tienen clara mientras que uno así como que se le ocurre y decís ¿qué vas a hacer? la otra pues me voy y como es impulsiva la decisión probablemente sea un error porque después te das cuenta nunca tenés que tomar sesiones ni enojado ni demasiado contento ni alterado porque si no nunca en un estado que sea como escuchaste chango claro pero a ti te ha pasado eso porque tú me dijiste y ahí confesaste Juan Pablo no llores pero confesaste que en algún momento como que lo pensaste porque yo creo que cualquier pareja ha pensado sí después de 15 años se ha querido se va a dar de mí como mil veces pero yo le digo yo le digo perdón tú tienes el dinero para encontrarme un lugar donde vivir yo no me voy a ir de esta casa pero nunca fue un palo o una indirecta ¿este John? ¿pa Juan Pablo? no había comunicación fluida sí exacerbaste lo que sentía pero igual es bonito que el arte te permite sanar ese tema claro porque el arte te manda un mensaje y uno tiene que tomarlo o o desperdiciarlo y yo igual le he ido tomando el mensaje de hecho la contraté y es la mejor para pagar el elenco pero tú sabes perfectamente bien que la obra es base a el conflicto que ella le provocaba a tu presencia más que la presencia llegaron en buena onda no lo hagamos pelear no sé que soy un tipo no 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 yo no hablo de él hablo del género yo soy un defensor de las mujeres pero antes de hablarles de Housebrandt el café los que saben disfrutar la vida una marca de café más famosa de Italia que llega hasta su casa para que puedas preparar el café que te mereces reuniendo equilibrio perfecto entre olor sabor tradición encuentras el café Housebrandt en www.eurocasecretas.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes cuando es Housebrandt se nota nos vamos a la pausa saludos por eso saludos por eso muy bien estamos de regreso un saludo por eso les quiero hablar de lo siguiente tenemos el honor de presentar un verdadero tesoro el Valle del Quipisco republicano miren que hermosa la botella de republicano es un pisco reservado tripé destilado y hecho 100% con uva moscatel en sus dos variedades roble de color ámbar intenso y envejecido en barrica especial para tomarlo solo con hielo o en piscola y moscatel transparente este que tengo en mis manos es mucho más frutal y fresco especial para cualquier tipo de coctelería y también para una boña piscola porque es para mí y porque yo lo elijo mira y es con corcho crocedo ahí va y mira y con esto yo lo invito inmediatamente a hacer un salud por eso salud Camila gracias Juan Pablo yo como siempre como siempre ya me había hecho una piscina yo te voy a decir una cosa yo me vine manejando pero me voy a volver en metro muy bien porque no voy hasta ahora hasta todas las estaciones abiertas especialmente la que está aquí con Camila mejor no lo que estábamos hablando de que en el fondo en la obra que se va presentando terminamos por ti terminamos por ti es cuando no eres tú soy yo un poquitito es una de las frases más usadas en la aplicación porque nadie quiere asumir la culpa y la responsabilidad de que es un matrimonio o una relación fracasa por un lado por otro ¿cuáles son las mayores causas? no sé si ustedes la abordan en la obra de discusión y de pelea Camila el proyecto vida los hijos se abordan de forma de la suegra mi suegra que buena cosa dice la Camila ay yo fui bien fuiste elegante pero si aparece en un capítulo de la suegra la suegra te quiero decir Juan Pablo ¿qué pasó? no hay hablar un poco de la suegra pero finalmente la suegra la suegra al final uno la termina queriendo a mí mi suegra al principio no me quería mucho ¿a ti no te quería? no o sea nada ella no es para mi hijo no me creía muy perfecto es que ella es que ella es el único hombre entonces ella mamón un mamón y tampoco tan hombre un mamón claro el único hombre con déficit atencional un irresponsable imagínate Aslan ponte tú en ese escenario Aslan no creo que haya mucha discusión ahí el pollo claramente no tu señora quiere que te lo lleves el pollo hay gente que se separa por la mascota también por ejemplo porque la mascota va y te mea y te caga o mascotas que no te dejan relacionarte con mi gato mi gato no deja que hombres duerman en mi apartamento ¿qué hace? lo araña cuando se queden las arañas lo llena de pelo perdona tal vez soy muy conservador en mi comentario pero por qué podría quedar su nombre en tu departamento mejor dicho por qué por qué no te casaba por qué no te casaba por qué eso es la pregunta pero cuente tú que se corta la luz en Santiago entonces no funciona el metro o hay una falla en el metro y estábamos juntos haciendo un carrer o hay una tormenta de viaje se corta la luz que es algo que no pasa en Chile tú no tenés por qué dar explicaciones además amiga el gato quédate con uno con dos yo tenía una polola yo tenía no, él es 28 años pero por favor no hable de tu historia sexual y costumbre si la conoces la conoces yo tenía una polola que era gatuna que tenía adrenalina tenía muchos gatos yo despertaba en la mitad de la noche con un gato acá dos acá un día y rajuñado y un día le digo mira los gatos o yo o yo pero era una época en que no estaba de moda el animalismo me suena la historia esa parece chiste también era cierto me está pasando ¿sabes lo que le pasa? perdona está pasando no lo estás viendo Juanpa él le hizo esa pregunta porque Juanpa es alérgico y con los gatos se le inflaman los cornetes 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 claro esa situación aparece proyecto de vida proyecto de vida pero no coincide no coincide las mujeres se te inflaman los cornetes Juanpa pero ahora encontrar una medicación buena suena como cornetes no voy a decir estamos en televisión en vivo no, verdad lo mismo si ya sabemos que también se te inflama pero espérate ya no sé tú eres el proyecto de vida un momento bizarro queremos tener hijos queremos tener solo maigota no queremos tener nada queremos tener algo es buena ¿viste? entonces solo eso Juanpa está en la vida con esto somos los amigos somos los amigos lo que hace una consonante yo sé que estamos en vivo pero se puede editar en este momento no, no, no no se puede quedó para la historia pero más que el horario nos permite oye ¿qué otra idea tienes tú de qué motivo de separación? no, pero es que la infidelidad es muy obvia esa la podemos obviar igual la infidelidad podría perdonarse si hay amor y el otro fue un error como nuestra amiga humorista nuestro amigo humorista tenemos un amigo humorista que dijo que había sido un error ya, pero te lo cachai yo creo que un error de 20 años pero si hay gente que puede perdonar una infidelidad y está bien depende de ellos ¿o no? uno absolutamente libre de perdonar o cobrar o sea, perdón y de pecar si te perdonan te perdonan Juan Pablo Juan Pablo tú tápate los oídos porque yo cacho que Camila es mucho más progre que vos que se vivió en Francia hace 20 años es ahí y la Claudia nació en Francia por lo tanto se recibe ah, ella pero nació por el tiempo sí, alianza francés oye, sería muy excitante escuchar la verdad francesa oye, es el ser cachai el que haya generado así hablen francés por favor y además y hablen de gato hablen de gato en francés no, ya estamos perdidos misifou oye, bueno el misifou francés ay, no quiero decir que Dale los gatos tiene que ver con esta cosa de la sexualidad fíjate ay, que no sé cómo así no, dale tal, said sensura si, said Justamente, en francés, la minette, la minette, es, a ver cómo... ¿El sexo oral? Sí. ¿El sexo oral? Sí, sí, sexo oral, pero... ¿Cómo explican? Sexo oral, y es por los gatos, tiene que ver con la mermelada. Ah, bueno, está la historia de la mermelada, pero eso, no sé si... ¿Pero es de Ricky Martin? No, pero... Lo de Ricky. Ricky Rico, queremos que nos cantéis. Ah, otra cosa. No, sí, no, pero es porque a la... le dicen chat... gata. ¿A la A? A la bata. Mi amor, háblalo completas con todos. Como los argentinos que le dicen gato a las... A las chicas de la bata. Qué nivel acá. A las niñas sonrisa fácil y taco alto. Estamos en el horario cultural del consejo nacional. Dicen que no hay que salir... Pucha, ya es muy tarde. Dicen que no hay que salir con actores. Ya, no sé. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo más chanta que has dicho para terminar con alguien? Ah, la pregunta buena, güey. Es que yo, de verdad, creo que la realidad es tan fuerte que no hay para qué mentir. Porque tú dices la verdad y puede ser que no te la crean porque es verdad. Eso es lo que yo creo. ¿Cuál ha sido tu verdad, Maggi? Y los actores... ¿Cuál ha sido tu verdad más increíble? En verdad somos muy malos actores de nuestras propias vidas. ¿Cachai? No sé lo que estoy diciendo, pero... ¿No te has logrado falsamente para ganar una pelea? No. No. Pero sí he estado muy confundido a veces y creo que el camino correcto es A y en verdad no lo era porque yo también tengo una cosa paranoide. Entonces me paso rollos con cualquier cosa. ¡Súmale otra! Que se lo he puesto al personaje. ¿Qué? El personaje es paranoico total. ¡Ah, buena! Lo integro muy bien. A esta altura que se lo ponga alguien, ¿ah? Me confío en esto. Me parece bien. Ya, dámelo en la pausa. A la vuelta vamos a dar las coordenadas para que no se pierdan entonces la obra. Terminamos por ti. Pero lo pronto voy a darle clínica a Dana, que es un líder en implantología. Cuenta con más de 15 años de experiencia volviendo sonrisa, seguridad y calidad de vida a sus pacientes de forma rápida y segura. Cuenta con escáner intraoral de última generación, lo que permite realizar tratamientos de forma precisa, con mejor estética y rapidez. Todos los profesionales que trabajan en la clínica se encuentran inscritos en la supertenencia de salud. Además, cuentan con servicios de radiología maxilofacial de última generación y una atención personalizada. Volver a sonreír y recuperar la confianza es posible. Depende de ti. Agenda tu obra para una evaluación en clínica. ¡Havana! ¡Nos vamos a la pausa! Ya regresamos más. ¡Salud por eso! Muy bien. Les quiero contar que VTR está tan divino porque puedes disfrutar de toda la entretención de Betty Lafea. La historia continúa en Prime Video. Ya lo sabes si eres cliente ya de Televisión VTR. Tienes Prime Video incluido en tu pack sin coste adicional. Contrata el doble pack Plus de VTR con internet MyStreamTV Plus por solo 28.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR nunca dejes de descubrir. Muy bien. Oye, yo creo que podríamos proceder mañana también con los contenidos y los temas para poder dejar hecha la invitación mucho más amplia a ver la ola. Terminamos por ti. Recientemente estrenada este sábado 10 de agosto. La Habana, tengo entendido que van a estar 17, 24, 31 a las 21.30. Sí, los 3 sábados que quedan de agosto estamos a la 21.30 en la sala 1, que no es la más grande, pero es... ¿En el San Ginés? San Ginés. Barrio y Avista. Barrio y Avista. Entrarse en sanginés.cl, en Ticketmaster y en Atrapa los más baratitas. Y si no quiere ir a Juan Pablo, por último va a ver a Camil, que está extraordinaria en su debut en las tablas, así que todo bien. Yo no salgo tanto, estoy más viejito, estoy en algunas escenas. Gracias Claudia, gracias Felipe, Juan Pablo, nos vemos mañana. Muchas gracias. Que estén bien, nos vemos mañana. Salud por eso. Hasta mañana. Gracias, Polio, nuestro George Clooney chileno. Ahora soy el Adán. Ahora soy el Big Morgan. A ver, uno que chas, el Big Morgan.